¡Aleluya! 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 Mi corazón encontrado, que no le gritar Parecía que todos habían venido Pero no quería pasar de flor a figurar De mi amor, que no le gritar Por esa prueba sin seriar Con los poderes volar De mi amor, de mi amor De mi amor, de mi amor Tú eres por mi Dios A mi serenito, con distancia Y oh, 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 oh. Y oh, 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 oh.